Sé que para ti es imposible dar continuidad a esta historia Que ya solo son memorias de lo que era un lindo amor, un gran amor Todavía me levanto por las noches desesperada a buscarte Ilusionada con encontrarte, aun sabiendo que ya tú no estás Ay, 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 mi corazón, me duele el corazón, estoy arrepentida Ya yo sé que el temor, ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón, dame quinientos pesos duros Déjate la solución, ay, 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 mi corazón, me duele el corazón Esto me está doliendo, ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón, dame quinientos besos Déjate la solución Voy a tener que salir a buscarte, volver a coquitarte de nuevo Voy a tener que perderme los brazos de alguien que tal vez ni quiero No me dejes, por favor, échalo bien Eso Eso me está doliendo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón, dame quinientos besos Déjate la solución Tírenla Sabroso Perigú, perigú Tírenla Compañero El paso de malandritos Toquela Bogotá, que estamos en Bogotá Voy a tener que salir a buscarte, volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme los brazos de alguien que tal vez ni quiero Ay, no me dejes, por favor Y échalo bien ¡Duro! Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos Déjate la solución ¡Mírame! 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 ¡Suscríbete al canal!